Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ahora estoy acá súper emocionada porque voy a conocer junto a ustedes. Vamos a hacer un tour por este hermoso autobús Cristóbal Colón Diamante. La mejor opción para que usted realice sus viajes vía terrestre, ya sea para Guatemala y para Tegucigalpa. Así que vamos a conocer juntos y a vivir la experiencia para que conozcan todo lo que hay adentro, para que vean también todos los beneficios y por supuesto toda la comodidad que tiene este hermoso autobús. ¿Quieren conocer junto a mí? Véngase. ¿Ves? Bueno, ahora sí estamos acá adentro. Si ven ustedes también parte de los detalles que hay que resaltar de esta linda opción, es que ustedes pueden ver, el piso es de madera, desde ahí se miran hermosísimos, son 24 asientos, pero más que eso lo que yo quiero es que ustedes viven la experiencia y se den cuenta todo lo que pueden encontrar dentro de los autobuses y por qué es la mejor opción. Fíjense que yo sé que muchas personas que viajan a Guatemala o a Tegucigalpa, lo que buscan es comodidad, también mucha seguridad y es parte de lo que se resalta en este autobús. Vamos a sentarnos en un asiento para que ustedes vean cómo son estos asientos. ¿Verdad? Que aquí prácticamente son asientos cama. ¿Sí ven? Son muy espaciosos entre asiento y asiento y luego pues este se convierte completamente en una cama. Miren, esto es una delicia, realmente los asientos son muy acolchonados y más que eso también, pues contamos acá con las pantallas Touch. Entonces esto nos da, ¿verdad? Una comodidad y una tecnología para ir disfrutando nuestro viaje. Acá podemos optar por películas. Si nosotros vamos acá, queremos ver películas de acción, de comedia, de drama que son mis favoritas o pueden ser series que a muchas personas también les gusta o terror. También está la opción de los niños porque a veces nos toca viajar con nuestros chiquitines y está la opción de juegos para los chiquitines o para aquellos no tan chiquitines pero que tienen ese espíritu que les encanta andar jugando. Pues aquí está la opción de juegos. Esto es parte de los Plus que tiene este autobús, ¿verdad? Tiene pantalla Touch. Además tiene también todo el sistema acá de Wi-Fi que es algo importante, ¿verdad? Y siempre comunicado, ¿verdad? Tiene también sus conexiones USB, ¿verdad? Es otra de las cosas que ustedes encuentran, ¿verdad? De ser muy cómodos. Y vamos a irnos para este lado para que ustedes también vayan viendo que, bueno, la verdad es que todo entra por los ojos. Pero miren qué elegancia, qué bonito. Y tiene esta puerta que es la puerta donde ustedes ingresan al área de servicios. Y tiene también su cafetería. Es otro de los Plus. Pero los servicios. Aquí me encanta resaltar esta parte porque hay un servicio para niños y hay un servicio para niñas. Veníte, Carlos. Veámoslos acá para que la gente los observe, se dé cuenta. Aquí está. Este es el de niñas. Miren qué chido. Qué lindo. ¿Se puede ver bien ahí? Vaya, miren qué chido. Vaya. Este es el de niñas. Y este es el de los hombres. Aquí está. Son separados, así que es también algo que hace diferente a Cristóbal Pueblo Loll autobuses. Vamos a cerrar aquí bien, ¿ok? Ahí está la cafetería, área de cafetería. Y, por supuesto, pues aquí ustedes pueden ver, como les dije, toda la comodidad. Además, yo sé que a muchas personas, pues les gusta ver a través de las redes sociales. Hay una promoción que está increíble. Y de verdad que es una promoción de, bueno, digamos lo que es especial porque es el mes del amor y de la amistad. Pero es una promoción que ustedes pueden aprovechar, para todos los que tengan que hacer sus viajes, pueden aprovechar porque este mes están al 2x1, así como escuchó, al 2x1 los boletos para ir a Guatemala y la ruta también de Tegucigalpa. Así que lo que quiero yo es que ustedes conozcan, le den seguir en las redes sociales. Estamos en el Facebook como Autobuses Cristóbal Colón El Salvador. En Instagram nos encuentra como Cristóbal Colón punto El Salvador. Y ahí pueden conocer un poco más acerca de nosotros. Pero para pedir información ya, después de ver este video, de las rutas, de precios, de horarios, para que comiencen a utilizar esta opción que está increíble acá en El Salvador, el teléfono de contacto, el WhatsApp es el 6061-2258. Y el teléfono de oficinas 2241-8702. Así que los invitamos a que conozcan Cristóbal Colón Autobuses que ha llegado para complacernos y para vivir la mejor experiencia en viajes terrestres para Guatemala y Tegucigalpa.